Listo. Listo. ¡Gracias! 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 ¿Quieres salir? ¡No! ¡Ya no! ¡Uf! ¡Anda despilada! Linda está la mañana ¡En que vengo a saludarte! ¡Oh! Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte de amor El día en que tú naciste Nacieron todas flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruines señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Y aquella amaneció Y aquella amaneció ¡No! 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 Quisiera hacer un San Juan Quisiera hacer un San Pedro Quisiera hacer un San Pedro ¡No! 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 ¡No!